Hey que tal como estan? Yo soy Lucky Recon Antes que nada si eres nuevo te invito a que te suscribas Videos todos los días y streamings todos los días Vamos a lo que nos interesa este video Muchos me han preguntado Lucky como le haces para poder bajar los custom maps O los tipos de juego De los que tenemos en Halo Reach en el 360 Yo no puedo, no los tengo No se quien los tenga Ok, es bastante, bastante sencillo Hago este tutorial Porque veo que muchos no saben hacerlo Y me dicen es que no puedo bajar el archivo compartido De tus archivos compartidos Porque a veces no estas conectado Claro que pueden hacerlo amigos Y para eso les voy a traer este tutorial Y también antes que nada para que no se vayan a ir Les voy a enseñar como bajar mas En serio mas de 300 mapas Y de tipos de juego de Halo Reach del 360 Son los mas populares que teníamos allá Entonces vamos a ver como se hace Para empezar tenemos que apretar en el Xbox X Y tenemos que apretar A sobre nuestro nombre Aquí tenemos que poner en buscar jugador En dado caso que yo no estuviera conectado Ahí pueden poner mi gamertag Lucky Recon Sin la sed de casa Y pueden ver mis archivos compartidos Sin ningún problema Entonces ahorita Lo que nos interesa Es como descargar todos los mapas Que les estoy diciendo De forma bastante rápida Y sin saber de quienes son Entonces para eso En la descripción del video Yo les voy a dejar un link El cual les va a abrir la siguiente pestaña Nos va a abrir la siguiente pestaña El cual es un archivo Que nos trae en serio Demasiados, demasiados tipos de juego Y mapas De diferentes Halos En este caso tenemos Halo C, Halo C, Halo 2, Halo 2 Nos interesa buscar ahorita De Halo Reach ¿Ok? Entonces pero si ustedes quieren Bajar de Halo 3 Con todo el gusto del mundo Pueden hacerlo de la misma manera Que les voy a enseñar ahorita Entonces nos vamos a Halo Reach Y por ejemplo Nos interesa este que se llama Bumper Hawks ¿No? Y aquí dice Que este es el tipo de juego Que se llama Bumper Hawks El mapa se llama Bumper Hawks También Y aquí dice Autor Hay algunos que no traen autor Pero bueno No se preocupen Esos no son tan chidos De todas formas Por ejemplo Dice Green School Para eso Nos tenemos que ir nuevamente Al Xbox Y lo que tenemos que hacer Es escribir aquí En esta pantalla El Gamertag De la persona Que queramos bajar el juego Green School ¿Ok? Lo escribimos rapidito Y le damos Enter Una vez pase eso Nos va a abrir Esta pestaña Dice incluso Que no ha jugado Clasificatorias Pero no importa Si él tiene En sus archivos compartidos Estos mapas Los vamos a poder ver Únicamente le damos aquí Donde dice archivos compartidos Y aquí nos dice Que tiene archivos compartidos 3 Vamos a buscar Y como podemos ver Aquí está el de Bumper Hawks Le damos Aceptar Descargar Y le ponemos que sí Ok Ahora Nos vamos a los tipos De variantes de mapa Seleccionar Y descargamos El de Bumper Hawks Nuevamente Le podemos descargar Y listo Así le pueden hacer Ustedes amigos Con todos Todos Absolutamente Todos estos tipos De juego Que tenemos De verdad Son bastantes 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 Halo Reach Halo Reach Vean cuantos son Y además Les digo que son más de 300 No solo pente por la lista Sino porque cada uno En serio En sus archivos compartidos Luego traen más de 40 Entonces Tienen que estar ustedes Checando Pero aquí vienen Los más comunes Ok Por ejemplo A ver cuál está padre Están los de Indiana Jones De aquí bajé el de Tournament Indiana Jones 2 También está el de Fat Kid Está el de la escuela Están bastantes Bastantes Que podíamos jugar Anteriormente En el 360 Y que no sabíamos Cómo descargar aquí Entonces Amiguitos Los invito A que apoyen este video Suscríbete Si no lo has hecho Y ojalá les haya servido Recuerden Mi nombre es Lucky Recon Y nos vemos en la siguiente Bye